Hola, buenas tardes. ¿Cómo están ustedes? Espero que estén muy bien. Les damos la bienvenida en el Instagram Live de Fundación Atlas, donde hoy charlaremos con Lucas Blaset desde Chile. Mi nombre es Martín Simonetta, como ustedes saben, acá está uniendo Lucas, analista político. Ahora lo vamos a presentar. Vamos a sumarlo a la charla. Aquí estamos esperando que Lucas Blaset se sume a la charla desde Chile. Vamos a hablar sobre las elecciones en el vecino país. ¿Cómo estás, Lucas? Hola, hola. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, bueno. ¿Me escuchás bien? Yo te escucho bien, te veo muy bien. Sí, yo te escucho perfecto. Perfecto, perfecto. Bueno. ¿Cómo anda todo por allá en vísperas de la definición electoral? Bien, bien. Estamos, han sido meses muy intensos. Ha sido un, estamos en un clima muy, muy polarizado ya hace un año y medio, dos años con el tema, un poco antes de la pandemia, ¿cierto? Con el tema del estallido social acá en Chile. Y en pocos momentos eso se ha disminuido. Y ahora ya aumentó absolutamente, esta segunda vuelta está muy, muy polarizada como ninguna otra segunda vuelta en la historia de nuestro país. Así que... Claro. Claro, tengo un millón de preguntas para hacerte. Vamos a ver lo que podemos charlar en este ratito. Te voy a presentar antes que nada. Bueno, Lucas Blaset es presidente de Libres en Chile, es director de Liberty TV, es analista político. Si uno lo googlea, lo va a encontrar con distintas actividades, tanto en videos, tanto en reportajes de medios. Una personalidad muy interesante, con mucha influencia en nuestro vecino país. Y queremos preguntarte porque, digamos que Chile es un país clave para la Argentina en muchos sentidos, en términos de vínculo histórico, en vínculos comerciales también, de inversiones en algún momento más, que ahora, digamos, Argentina no es un país muy atractivo. Pero desde las ideas de la libertad también lo tomamos siempre como referencia de reformas exitosas, de reformas duraderas, de reformas no cuestionadas. Pero ahora estamos viendo que lo no cuestionado se está cuestionando, por lo menos lo que leemos en algunos portales informativos, ¿no? Y vemos también la sorpresa de que los dos partidos tradicionales están un poco, no son protagonistas en este momento. ¿Es así? ¿Cómo lo ves vos, Lucas? Sí. A ver, Chile fue quizás, sobre todo en los últimos 30 años, un emblema para el liberalismo en todo el mundo, ¿cierto? O sea, era un foco de luz para toda la idea de la libertad, porque no solo conjugaron la idea de la libertad económica que se instauraron durante la dictadura acá en Chile, que fue sangrienta, brutal y todo lo malo que quieras, pero al menos económicamente, y en torno a un modelo liberal muy exitoso, que se profundizó en éxito en democracia. Y yo creo que ahí también la centroizquerda siguió la tercera vía, ¿cierto? Esta idea de Tony Blair, esta idea de Bill Clinton, de elegir liberalismo con un estado de bienestar pequeño, ¿cierto? Y mucha democracia. Y sobre todo en el año 2000 empezamos a abrirnos al mundo y fuimos uno de los países, quizás uno de los países más globalistas, como llaman muchas veces los detectores de la globalización y el multilateralismo. Fuimos de los países más globalistas de la región. Entonces, teníamos una mezcla de eso. Libertad económica, que se impuso en la derecha, mucha democracia que se impuso desde la izquierda y mucho globalismo que se impuso desde el centro. Entonces, tuvimos una conjugación liberal muy profunda que llevó a Chile a niveles de desarrollo nunca antes visto en nuestra historia. Y esto, claro, se puso en... Se han ido poniendo en duda, no sé si las tres cosas, pero sí el modelo económico. Sobre todo porque la generación... Porque acá tuvimos una cosa bien curiosa, que la generación X, por así decirlo, no le tocó mucho tomar las decisiones. Pasamos de los boomers, que eran gente que se había criado en... En fin, había vivido todos los traumas de la época, ¿cierto?, del socialismo de Allende, la dictadura de Pinochet, y logró valorar la democracia mucho más que de lo que había sido su vida juventud. Y sí, sus hermanos menores no lograron gobernar. Y ahora los millennials, el candidato presidencial del progresismo radical, hoy día tiene 35 años. O sea, es un tipo joven que nació un poco antes del plebiscito, o sea, a finales de la dictadura. Entonces, vemos una generación que no está muy ligada a los traumas del pasado, y por ende, cuestiona sin más las partes positivas, ¿cierto?, del modelo económico chileno. Claro, sí, sí, totalmente. Y te digo que en Argentina pasa un poco algo parecido en alguna instancia, porque vemos que el 65% de la gente tiene menos de 40 años, ¿no? Entonces, el recambio generacional toma como dado determinados logros, en el caso chileno, y no defiende, ¿no?, determinadas instituciones, determinadas reformas. Y uno, no sé, personalmente, cuando me toca hablar de sistemas de pensiones y demás, a nivel del mundo, pienso siempre, y cito el caso chileno como un caso exitoso, y ahora veo que se cuestiona, por ejemplo, ¿no? Y esto, digo, ¿dónde estamos? ¿Dónde quedó? ¿Qué pasó? Digamos, es otra película. O sea, ahí los guardianes un poco de este consenso, liberal que teníamos, ¿cierto? Por un lado, la centroizquierda tercera vía, una democracia muy top, y una derecha liberal conservadora, mantuvieron el equilibrio durante 30 años, más tirado para la centroizquierda en cuanto a elecciones ganadas, pero siempre con mecanismos contramayoritarios, que permitían que, o sea, que incentivaban que las reformas siempre fueran muy pausadas, muy lentas, indistintamente de lo que la fiebre de la ciudadanía quería en un momento u otro, y eso se quebró. La coalición de gobierno de centro-derecha salió cuarta en la elección, y la centroizquierda, que había ganado 5 de las últimas 7 elecciones presidenciales, salió quinta. O sea, les fue muy mal. Muy parecido a lo que pasó en Francia en 2017, donde, ¿cierto?, el Partido Socialista francés y el Partido Republicano de Sarkozy, también quedaron relegados, ¿cierto?, al cuarto y quinto lugar. Y en este caso, claro, vemos que dos grupos fuera del consenso liberal pasaron a segunda vuelta. Y son fenómenos que uno diría, yo sostengo que no tienen tanto que ver con Chile, sino que tienen que ver con el proceso de las redes sociales, de la crítica al capitalismo, que se empezó a desarrollar después de la crisis del 2008 en Estados Unidos, ¿cierto?, porque uno ve, ganó Joe Biden en Estados Unidos, pero por suerte, en el fondo. La otra opción era, en un momento, una muy de izquierda del Partido Demócrata, ¿cierto?, Bernie Sanders, y por otro lado Trump, que había sido, que estaba a la derecha del Partido Republicano, más del estilo Bush, ¿cierto?, con estos temas de proteccionismo, guerra comercial, dinamitar en cierto sentido la institucionalidad. Entonces, en Chile está pasando algo similar. Vemos a dos grupos bien extremos para lo que era el consenso liberal o el consenso demócrata que teníamos en Chile, y bien parecidos a sus versiones extranjeras occidentales, ¿cierto? Yo creo que Gabriel Boric, que es este progresista radical, en su momento se inspiró mucho en lo que es el proyecto de Podemos de España, ¿cierto?, en el mismo Bernie Sanders, en Jeremy Corbyn, en otros personajes que han salido de esta izquierda más radical, pero un fenómeno más bien occidental que el típico fenómeno latinoamericano chavista. Ojo ahí, yo creo que la confusión entre Gabriel Boric no es un chavista, no va en esa línea, sino más parecido a el proyecto de Podemos, de Bernie Sanders en esa línea. Y por otra parte, José Antonio Kass, que es ultraconservador, que sí tiene algunos temas de agenda económica muy libertaria, que es algo que menos se queda en la centro-derecha, como este consenso demócrata está finalmente haciendo que nada fuera muy extremo, nada muy radical, finalmente tuvo que, desde el lado del populismo de derecha, alguien que planteara profundizaciones del sistema de libre mercado, y lamentablemente, para los que somos más liberales libertarios, esto tuvo que venir de la mano de conservadores o de populistas de derecha, como también ciertos lineamientos que son de la línea más de libertad moral y libertad individual, iguales que vinieron de la línea de la izquierda, de esta izquierda socialista democrática. Entonces, se da esa curiosidad, muchos de los liberales en Chile no tienen ganas de ir a votar. se ven que finalmente tienen que elegir con qué veneno envenenarse, el populismo de derecha, el populismo de izquierda, entonces, yo creo que estamos en una situación bien compleja en esta polarización en Chile. Y te pregunto, en vistas de la segunda vuelta electoral, ¿vos pensás que se van a refrendar los resultados de la primera vuelta? ¿Se va a mantener esta diferencia? ¿Puede haber una sorpresa? Yo creo que va a estar muy peleado, la mayoría de las encuestas muestran que andan por cercano al 48, 52, en general se ha dado una mayoría hacia darle una victoria al candidato de la izquierda. Así que de que se dé de que se dé eso, un triunfo de la izquierda más que la derecha. Ahora, hoy día hay un debate en un rato más, el último debate, el debate más importante de la segunda vuelta, y yo creo y los debates han sido muy decisivos tanto en las primarias como en la primera vuelta electoral. En general ha tenido un rol particularmente importante el tema de los debates como nunca antes. O sea, antes los debates tenían menor importancia las franjas electorales, por ejemplo, las franjas televisivas. Hoy día no, hoy día los debates se han convertido en un espectáculo a nivel nacional que termina por cambiar el resultado electoral al menos este año. Claro, y te pregunto algo que nos resulta muy difícil de entender desde Argentina, ¿cómo es que los dos grandes partidos quedaron tercer y cuarto? ¿Qué es lo que pasó? Más en un país que uno ve más de cambio lento como es Chile, o veía como que el cambio parecía muy difícil o lento o que se haría dentro de los partidos grandes, ¿no? ¿Cómo es que se pateó el tablero y aparecieron dos nuevos jugadores de la nada, primero y segundo, segundo y primero, y los partidos tradicionales quedaron jugando por el tercer y cuarto puesto hablando en términos futbolísticos? Cuarto y quinto, cuarto y quinto porque hubo cuarto y quinto, ah, ok. El tercer lugar lo obtuvo una de las curiosidades de la elección es un tipo que uno podría escribir como un liberal populista que es Franco Parisi que no pisó Chile, hizo la campaña de Estados Unidos y salió tercero. Ajá, la mirá vos, increíble. Su candidatura uno lo podría similar más bien a este movimiento cinco estrellas de Italia, ¿cierto? Que tenía cosas medias como populismo libertario, democracia digital y cosas claro. y logró entrar con una bancada bastante decente al parlamento, seis, siete diputados si no me equivoco, entonces, ni siquiera las coaliciones, ni siquiera salieron terceras, eran cuarta y quinta las coaliciones en el parlamento. Claro. Ahí, claro, pasaron, yo creo que hay que analizar dos fenómenos. Justamente, quiero ahí resaltar que tuvimos la posibilidad en la centro-derecha de tener por primera vez un candidato liberal, que era muy liberal en todos los sentidos, lo económico, lo político, lo moral, era un poco la síntesis de todo lo que habíamos vivido esos treinta años. Era también alguien joven, cuarenta y tres años, emocional, y él estaba muy expectado para salir, para pasar la segunda vuelta y finalmente no pasó, recibió todos los ataques y sobre todo por haber sido ministro de Piñera, que vivía la pandemia de Piñera está muy, muy, muy baja después del estallido social. Entonces, yo respondería a tu pregunta con dos respuestas. Uno, el fenómeno es global, o sea, uno ve cómo el Partido Laborista y el Partido Conservador bajaron frente al Brexit, el Partido Liberal y era la más populista del Partido Laborista en Inglaterra, uno ve cómo dentro de Estados Unidos Trump y Bernie Sanders tuvieron una fuerza muy grande, uno lo ve en España como Vox y Podemos también han ido dejando, empequeñeciendo, ¿cierto? toda... O sea, el bipartismo como se conoce está en decadencia en casi todo Occidente. Yo creo que Chile costó mucho porque teníamos muy, 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 muy anclado en el tema de la Constitución y todo eso, la posibilidad de generar una ruptura ahí. y el segundo fenómeno explicativo es el tema del estallido social. O sea, no entiende que estén estos dos candidatos en segunda vuelta si no es por un estallido muy fuerte que hubo en Chile que partió con un acto terrorista que decidió una militarización excesiva los primeros días, quizás necesaria, pero se vio visualmente muy excesiva, lo que provocó una salida de millones de personas a marchar en contra del gobierno. O sea, a pesar de haber visto cómo incendiaban todo el metro, después los mismos videos de la represión policial generaron efecto contrario y se sumaron millones de personas de modo pacífico lo que desembocó, cierto, en el tema de la nueva Constitución. Entonces, ahí fue como una tesis de antítesis síntesis que fue generando eso. Y por otra parte, tanto el fenómeno migratorio justamente porque llegó mucho venezolano escapando de la dictadura de Venezuela, de Maduro, cierto, más el tema de los desórdenes y el terrorismo y el estallido social y de los conflictos de la Araucanía, que tenemos ahí un conflicto importante, donde también ha entrado el narco, donde también han entrado grupos radicalizados con armas, cierto, ha ido generando que el discurso de la derecha se vaya radicalizando y hoy día tenemos una ultra derecha calcada a la de Trump, calcada a la de Bolsonaro, calcada a la de los populistas como Hungría, como Polonia, o sea, van adquiriendo efectos que a mí me gusta llamar putinistas, o sea, de un factor bien parecido a cómo Putin hace su gobierno, o sea, acá no se está jugando libertad contra comunismo en ningún caso, como le gusta hacia la derecha, tampoco democracia versus fascismo, como le gusta hacia la izquierda, acá no estamos enfrentando al progresismo y al conservadurismo, pero en su versión es más radical, tenemos un conservadurismo muy radical, el candidato de la derecha o de la lucha derecha que en Chile, que está en la segunda vuelta, José Antonio Gás, es un tipo que estaba muy a la derecha de los partidos más conservadores en Chile, y se fue por lo mismo, llevó al tribunal constitucional no sé, el tema de la píldora del día después, o sea, porque no es que abortiva, eso la quería prohibir constitucional a través de la constitución, y en el caso de Gabriel Boric, por más allá que se haya ido moderando, porque los dos se han ido moderando en la segunda vuelta, van haciendo, pero uno nunca sabe cuánto creerles, ¿no?, cuánto es una vuelta electoral o no, de alguna forma también es alguien que partió de los movimientos estudiantiles, universitarios, ¿cierto?, de cierta radicalidad de la política de la calle, no en que se formó los partidos de cuadros, ¿cierto?, y fue subiendo, sino que armó, ambos armaron su propio partido, entonces, vemos acá un desafío importante de la institucionalidad típica, que también ha cometido muchos errores en cuanto a no haber canalizado dentro de su propia institucionalidad la renovación que se necesitaba, la renovación de ideas, la renovación de rostros, entonces al final terminaban pagando bien caro ese tema. Y te pregunto, para ir cerrando, vos ves que puede estar en riesgo lo que es la imagen externa que hoy tiene el mundo de Chile con instituciones con determinado perfil, con una integración a la economía global, un sistema previsional que es modelo para el mundo, un estado relativamente transparente, pequeño, controlado, y puede haber un riesgo, hay riesgos en un giro, no digo un chavismo, pero sí un crecimiento del tamaño del estado que por ejemplo tenga efectos sobre el crecimiento en el mediano y largo plazo? A ver, yo creo que una de las dos usted sí va a perder, o sea, no vamos a seguir siendo el Chile de Ricardo Lago o de Sebastián Piñera, lamentablemente, probablemente si gana José Antonio Kast, sí nos vamos a haber enfrentado a pérdida de prestigio internacional, sobre todo porque es muy anti-ONU, por ejemplo, es muy anti-multilateralismo, estos pactos, ¿cierto?, que van guiando un poco, no sé, la defensa de los derechos humanos y la democracia que en general Chile era muy pro estos temas, tiene muchos nacionalistas y proteccionistas metidos dentro de su fila, entonces, eso se puede ver obviamente en el mago así que gana José Antonio Kast. En el caso de Boric, evidentemente se va a ver también, si llega a ganar él, probablemente esta idea del milagro chileno en términos de economía y un estado pequeño se va a ver obviamente en riesgo disminuyendo. Ahora, la buena noticia en ambos casos es que al ser tan pareja la elección, la primera vuelta que determinaba que iba junto con los diputados, ¿cierto?, que iba junto con los parlamentarios, se daba de un resultado muy parejo, radicales, de lado y lado, pero a hartos centristos, o sea, tenemos un abanico bien grande que es uno más o menos de derecha e izquierda y centros en ambas cámaras, es bastante equilibrado, entonces, ninguno de los dos, siendo, estando en las salas más radicales de la política en Chile, ninguno de los dos va a poder hacer medidas extraordinariamente peligrosas, o sea, no nos van a poder llevar en el camino de Bolsonaro con esa forma de derecha ni tampoco a el camino de la izquierda chavista, ningún caso ahora, igual ninguno de los dos, para tranquilizar, quizás la gente que nos está viendo al otro lado de la cordillera, acá, al menos José Antonio Kast no es un personaje de actitudes similares a las de Bolsonaro y las de Trump, por ejemplo, o sea, tienen muchos mejores modales, por así decir, ¿no?, como dicen es un populista de derecha con buenos modales y en el caso de Boric, él es de un progresismo radical, él le ganó en una primaria, obviamente el Partido Comunista va a ser parte del gobierno, pero está lejos de ser el, como le gusta mucho decir dentro de la fake news de la derecha, que el Partido Comunista controla a Boric, no es así, realmente no se llevan bien, o sea, son como disidentes ustedes en Argentina lo deben haber visto, ¿cierto?, entre estas peleas dentro del justicialismo, ¿cierto?, acá es bien parecido, pero él sí viene de esta izquierda más social justice warrior, como uno la conoce, ¿cierto?, en el meme norteamericano, de esta izquierda más radical, feminista, ecologista, un poco como de corrección. Sí, los temas de moda de la nueva izquierda. Claro, claro, como más de la línea de la corrección política, viene más de esa línea, más que una línea puramente chavista, ahora, hay elementos chavistas, sí, en el otro lado hay elementos trampistas y nacionalistas, también, entonces ahí yo creo que hay liberales apoyando a las dos candidaturas, en Chile hay más o menos, hay dos partidos liberales importantes, están uno cada uno, apoyando, se sumaron en la segunda vuelta uno cada uno, hay movimientos liberales más pequeños, que también se han ido sumando bastante equilibrados entre las dos candidaturas y esperemos que puedan tener algún efecto compensatorio dentro de las más radicales del que gane, al menos. Esa es como la esperanza que tengo yo dentro de una situación que es más pesadilla que índica, ¿no? Claro, Lucas, muchísimas gracias por esta posibilidad de hablar con vos, te presento nuevamente, Lucas, presidente de Libres, director de Liberty TV, estuve viendo los videos que están en tu canal de YouTube, muy, muy interesantes, invito a las personas que los sigan, que los vean, analista político, ¿y dónde te puedo seguir en las distintas redes? En Twitter estoy como Lucas Blaset, en Facebook igual, y lo invito, y te agradezco eso, también lo invito a que se suscriban a Liberty TV en YouTube, que es donde subimos, ¿cierto? todos estos programas, hemos entrevistado a varias agentes del mundo libertario y liberal del mundo latinoamericano, y bueno, y en Facebook también, Liberty News. Así que, bueno, muchísimas gracias Lucas, muchas gracias a todos los que estuvieron presentes, esta entrevista va a estar en segundos, disponible en Instagram, ya no live, sino grabado, y en un ratito va a estar en todas las redes sociales de la Fundación Atlas. Un fuerte abrazo Lucas, nuevamente, y seguimos consultándote a ver qué pasa con nuestro vecino país y socio Chile. Gracias. Hasta luego, que estén bien. Un abrazo, chau, chau, gracias. Chau. 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 Chau.